Para la vaganza del tablón, yerba, brava En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo Con lo trapo y con mi bombo, en la cancha yo deliro Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Soy lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte Soy todo un sentimiento, vamos todos canten fuerte Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón Salte en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón Salte en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Con pasión, cumbia brillera En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo Con lo trapo y con mi bombo, en la cancha yo deliro Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Todo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte Sos todo un sentimiento, vamos todos canten fuerte Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón Salte en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Vos, 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 mi pasión, te llevo en el corazón Salte en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Música 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 Música